Dan culminación a los trabajos de desagüe en las calles Padre Villini, Mella y 27 de febrero, frente a la cancha municipal, para evitar las inundaciones que eran provocadas por las lluvias. Fueron construidos tres filtrantes y reparados los padenes para evitar estas inundaciones. En otra información, el Sindicato de Boteros de la Laguna Grigrí realizaron un operativo de limpieza para dar mantenimiento al más importante atractivo turístico de Río San Juan, esperando que la pandemia pase pronto para retornar a sus labores. Todo el entorno de la Laguna Grigrí fue limpiada, de igual manera el fondo de la misma. Y para finalizar, la Cruz Roja del municipio de Río San Juan, con el apoyo de Santo Domingo, realizaron un operativo de desinfección en la mayoría de negocios que reabrieron sus puertas el pasado miércoles, con fines de evitar el contagio de COVID-19 en este municipio. En un resumen informativo, desde el municipio de Río San Juan, Javier Ferreira, Info TTN.